Todos ya conocemos la exitosa y práctica aplicación Bump con la que cuentan los Android y iPhones para transmitir información de un celular a otro con un simple golpecito. Pero, ¿qué pasa cuando quieres pasar tus fotos a tu computadora y no tienes un cable? Para eso te presentamos la nueva web de Bump, un site que te permitirá compartir fotos de un dispositivo móvil que cuente con la aplicación a tu computadora o laptop. Solo tienes que autorizar los permisos de tu ubicación, acceder a la aplicación de tu celular, seleccionar las fotografías que deseas compartir y golpear suavemente tu smartphone con la barra espaciadora del teclado. Y como por arte de magia, en cuestión de segundos tendrás las fotos que deseabas en tu laptop o computadora. Fascinante, ¿no? Estas vacaciones no podrás dejar de visitar tu propio museo virtual, gracias a The Museum of Me, una aplicación web que te permitirá crear una muestra visual utilizando la información de tu Facebook. Lo único que necesitas es acceder a tu cuenta de esta red social, autorizar los permisos y en menos de 20 segundos se generará un recorrido virtual en 5 salas de exposición, donde aparecerán tus amigos, fotos, ubicación, publicaciones del muro y videos en un fascinante museo 3D. Al finalizar el video, podrás publicarlo en tu muro del Face. ¿Qué esperas? Crea tu propia exposición y conviértete en el protagonista de este museo virtual.